Con permiso Estaba en copería tomándome un helado Cuando viene un tipo y se me sienta a la mesa No pude resistir la tentación Un maricón, chico ¿Y cómo tú sabías que era maricón? Me la había chocolate y pidió fresa ¿Sabés? Tienes que inventar algún pretexto y volver a su casa A su casa, si ese tipo nos va con maricón Oye, esto es una misión ¿Tú crees que se puede confiar en un tipo que no le es fiel ni a su propio sexo? ¿Me aceptas un brindis con la bebida del enemigo? He tenido problemas con el sistema ¿Qué tipo de problema? Figúrate De todo tipo Bueno, yo creo que Que cada uno tiene derecho a hacer su vida como la de las derechas La revolución necesita más militantes como tú ¿A ti no te estará captando el maricón ese? A mí no me capta nadie, ¿ok? A mí me capto yo Coño ¿Me estaré volviendo un hijo de puta? Tal vez lo presentí Que me quería Adiós ¡